Música Ay que reunión mas casual que estamos gozando Trae caldeña y que cocinar Esto esta empezando Trago aquí, trago pa' allá Vamos amenizando Échale al zanconchito ají Que hay que probarlo Y se ha escuchado un ay Jonathan señor Tanto ají comió Que ya le picó Pícale que pícale que pícale Pícale que pícale que hay señor Pícale que pícale que hay que probar Pa' que se le pique como me picó Pícale que pícale que pica Pícale que pícale que hay señor Pícale que pícale que hay que probar Pa' que se le pique como me picó Y ha salido Nagles Con tremendo asunto Picantes y más que el ají Hay tremendo susto Pícale que pícale que pica Pícale que pícale que hay señor Pícale que pícale que hay que probar Para que usted le pique como me pico Pícale que pícale que pica Pícale que pícale que hay señor Pícale que pícale que hay que probar Para que usted le pique como me pico Pica Pero que pica el ají De mirar va señor y que hago yo Una pica Como Natalia le pone sabor y picante a mi vida Pica Ay hasta el sol no escuchó este pregón Sí señor ¡Replica! Como esta orquesta llegó y lo puso a sonar enseguida ¡Replica! 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 Rumba Rumba que bueno que está este ají sí que pica y pica Pa' que goce la gente adentro y afuera Sepa que la realidad está de primera Rumba que bueno que está este ají sí que pica y pica Trayendo la salsa, trayendo el sabor Trayendo el ají pa' bailar el sesón Rumba, qué bueno que estés de ahí, sí que pica y pica Qué bueno que repican la conga, qué bueno que se escucha el bongo Rumba, qué bueno que estés de ahí, sí que pica y pica El ambiente está en sentido, desde Cali hasta Hong Kong y a gozar Rumba, qué bueno que estés de ahí